Hoy derramo mi alma ante tu altar Y te entrego el corazón para adorar En mi búsqueda tu voz quiero escuchar Y saciando mi ser te quiero amar Como niño desea el abrazo de mamá Como su madre quisiera su rostro acariciar Así Señor anhelo ver tu gloria Así Señor tu rostro contemplar Así Señor deseo tu presencia Así Señor tu corazón tocar Amarte, sentirte y adorarte Vivir una hermosa comunión Así Señor Hoy derramo mi alma ante tu altar Y te entrego el corazón para adorar En mi búsqueda tu voz quiero escuchar Y saciando mi ser te quiero amar Como niño desea el abrazo de mamá Como su madre quisiera su rostro acariciar Así Señor anhelo ver tu gloria Así Señor tu rostro contemplar Así Señor deseo tu presencia Así Señor tu presencia Así Señor tu presencia Así Señor tu presencia Así Señor tu presencia Amarte, servirte y adorarte Amarte, servirte y adorarte Vivir una hermosa comunión Así Señor Así Señor Así, Señor, tu corazón toca Amarte, servirte y adorarte Vivir una hermosa comunión Así, Señor Así, Señor Oh, yo quiero más de ti, Jesús Oh, yo quiero más y más y más Y lo que quiero es más de ti Solo quiero más de ti Nada yo deseo Hoy solo más de ti Lo que quiero es más de ti Solo quiero más de ti Ni nada yo deseo Hoy solo más de ti Ni nada yo deseo más de ti Cristo estoy sediento Ven y lléname, Señor Lo del mundo queda atrás Solo tú puedes saciar Lo que quiero es más de ti Oh, yo quiero más de ti Lo que quiero es más de ti Solo quiero más de ti Solo quiero más de ti O, yo quiero más de ti Oh, yo quiero más de ti Oh, Señor, lo que quiero es más de ti Lo que quiero es más de ti Y nada yo deseo, hoy solo más de ti, más de ti. Yo quiero más y más y más, queremos más en tu presencia, Jesús. Espíritu Santo, llénanos, sacianos con tu presencia, con tu poder. Queremos más y más y más de ti. Más de ti, Señor. Más de ti. Amor, más de ti. Amor, más de ti.